Can't keep my hands to myself Hands to myself Can't keep my hands to myself Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mirka Espero que estén súper súper bien Hace cuánto, cuánto No nos vemos Es que bueno, ya está Estuve en la playa Y ahí no había wifi Tampoco grabé, porque No sé, y bueno No pude tampoco editar tanto Porque estoy con Haciendo tipo la varija, porque en 3 días Hoy es 7 de marzo, estoy grabando el 7 de marzo En 3 días nos vamos A Argentina Aproveché para Despedirme de mi cuartito En Panamá, Room Tour 2017 En Panamá, sí, sí Acá está mi caminita Estuve en mi cuarto No lo vieron Nunca lo vieron Y nada, les dejo con el video Ok, para empezar tenemos Bueno, la puerta que está tipo en la rosa Pero es la puerta Pero es la puerta que es así Y tiene tipo de trabita Por si quieres cerrar ¿No? Y bueno, la luz Sí Y después el baño Que ahí les voy a pasar a mostrar el baño Ok, vamos a prender la luz Y ahí estamos Tenemos La puerta es la misma Así, blanquita El piso es así Y tiene una alfondrita Después acá está la ducha Así Y la pared que es tipo de este color Tenemos un espejo así Grande ¡Holís! Ahí estoy yo La puerta de la pared es linda Pero la otra Tipo Lo que queda es así Tipo así Y bueno Cuando Entramos al baño Lo primero que se ve es el inodoro ¿No? Papé Acá tengo El cachito Que es así Rosita Que me encanta Tipo el baño es rosa Me encanta Acá tipo le faltan algunas cosas al baño Por ejemplo limpiar Porque cuando estábamos pintando Se cayó algo un poco De pinturita Pero bueno Acá Para las dos manos Después acá tenemos Para sacarse las manos Peollita rosa Después a la de las manos Tiene esta mesita así Que también está tipo Un poquito manchada Con pintura Y tiene acá Esta cosita el jabón Y en esta tiene Mi cepillo de dientes Mi cepillo de dientes Es así Que está hecho bolsa Pero bueno Y después tenemos acá Mi cepillo Pero para el pelo Así Bueno eso lo tengo ahí en la mesita Y después Es la aguchita Una agucha normal Como un corriente Y nada Ese es el baño Es un baño ¿No? Me encanta Ah bueno Y ahí La cara para guardar Tuvasas o cosas En la pared violeta Lo único que tenemos Es la cajonera Que para empezar Tiene tipo En la parte de arriba Tiene un libro Que es medio Para el colegio Y una alcancía así De un burrito Y después tiene Tres cajones El azul La rosa Y el naranja El azul Lo que tiene Es mis fundas ¿Sí? Acá Estos caramelitos Acá algunas cosas Como para Si necesito pintar Dibujar o algo Cepillos de dientes Estos que son Tipo nuevitos Porque como les dije El otro está medio Hecho bolsa Mi estuche de anteojos Mi selfie stick Eo para un selfie Y una cinta Nada más Tipo cinta amarillita Después tenemos En la rosa Mis Eos En dos cosmetiqueros Acá tengo gomitas Acá nada Mi power bank Así Kitty Antiparras Y el ojo de pez Y por último En el naranja Tenemos cosas para el pelo Bueno acá tengo Tipos maltes Pero después tenemos Cosas para el pelo Por ejemplo Bandanas Moños Gorra de baño Bueno bichitas Con pompones Súper lindas Y bueno ya lo dije Mi peine Bueno más moños Y tipo accesorios Para el pelo Esto es lo que tengo Tipo en la cajonera Esta Ok Siguiendo en la pared violeta Tenemos la pared rosa Que tiene las ventanas Así Es más difícil Lo tienes para ti Y ahí está La ventana Que siempre la tengo Desgrada Porque odio los bichos Y hay una Y ahí hay otra Y ahí hay otra Bueno en la pared rosa Tenemos Esto que no sé Que es Que es una estufa O algo así Después acá La cajonera Con ropa Bueno que en los cajones Tenemos aire Interior Acá tenemos Busitas Después Acá tenemos Calzas Shorts Cosas así Que más que nada Son deportivos Acá tenemos Jeans O pantalones Claro Y después En el último Tenemos remeras O vestidos Eso es lo que tenemos En esta cajonera Que es como que De ropa Más que nada Ok Siguiendo al lado En la pared rosa Tenemos una franjita Así blanca Bueno ahí tenemos La ventana Y acá colgué Una bolsita así Y un bolsito Después siguiendo Tenemos la ventana Y ahí tenemos Mi cama Chin 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 Que bueno Mi cama ya la conoce Tiene este colchado así Tengo más de una colchada Pero Este es el que estoy usando ahora Y Bueno Yo como saben Siempre lo que colo Tengo El cosito del emoji Este sí Rosa con letejuelas Un ring Un daño No sé por qué Una vallanita así Con los ojitos Un No sé cómo se llaman estos ¿Cómo era? Koala Creo Sí Koalita Un chancho Esto que es para el avión Y Como saben Siempre 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 Con las camas Después tenemos Ahí y acá La mesita de luz Bueno En el lado izquierdo De la cama Tenemos Esta mesita de luz Primero Que es así Marroncita Y ahí negrito Y tiene Ahí abajo Cajas de zapatillas Y acá tiene Perfumes Cremas Y una de las tazas estas Que es tipo así Y le pones caliente Y se Se forma el pacman Que hay muchos estilos Pero compré el pacman Porque me pareció Tipo hasta el original Y bueno No tiene nada más En la parte derecha Tenemos Esta mesita de luz Que la uso más Porque yo duermo De este lado De la cama Este no me gusta Aunque mi hermano Duerme en otra habitación No uso todo en la cama Sino tipo Este lado Y en esta Tenemos El adaptador Que acá Bueno conecto mi celular Que no está cargando Porque ya se cargó La mesita es igual Esta luz Que bueno Se prende de acá Así Esperen Y es así Esperen Y les muestro Es así la luz Que me encanta Bajo tenemos Mi perfume De Justina Lo amo Con toda mi alma Este perfume Y tenemos acá Un cosmetiquero Si Que tiene Bueno Espejos Conigeles Esmaltes Bálsamos labiales Y algunas cositas más Y después Al lado De esa Mesita de luz Siguiendo Tenemos Mis crocs Tengo Esas Estas Y bueno Las que tengo puestas Que las crocs Las pongo siempre ahí Porque son las que más uso En la parte de arriba Tenemos Mi mochilita Que ya les prometo Por irme Salome si quieren Que haga el tag De la mochila 2017 Si quieren Pidármelo Es así Jansport nuevo Tiene algunas cosas Todavía tipo No lo terminé de armar Pero está ahí Tiene esta cedurita Así Súper linda Una Libretita Así de todo modo Que seguro Ya la conocen Y una botellita Hay vidrio así De starbucks Que acá voy a poner flores En algún futuro Pero todavía no puse Eso es lo que tengo Tipo arriba Después abajo Tenemos zapatos Bueno ahí tenemos Unas sandalias Con taquito Que no sé Tipo la marca Ahí tenemos Pantufletas de Paul Frank Las sandalias Después ahí las Nike Ahí tenemos Unas puma Y unas All Star Bueno Esto es lo que tengo En esta parte De la pared ¿Sí? Al lado Tenemos Un cajoncito así Que es para poner La ropa Para lavar Que tipo Está sucia Entonces la pongo ahí Después Para lavar Entonces Todo 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 Mi room Tour Es tipo Grande Y es Chiquito Tipo no sé si Lo más grande Del mundo Pero yo Me recontro a mil Con forma con mi cuarto Me encanta Y nada Es Todo Lo que tengo Bueno Este es mi cuarto Espero que les haya gustado Muchísimo Díganme cuál les gusta más Si es el de Argentina Que ya hice un room tour Por si no lo vieron Vayan a verlo O este El de Panamá A mí me gusta más El de Panamá Porque no comparto Que soy con mi hermana Ni puedo elegir Más mis gustos Además En el de Argentina Tenemos muchas cosas De cuando éramos chiquitas Y muchas personas Dijeron que tenemos Así muchísimas cosas Es Alanis Que no quiere tirar nada Así que Espero que les haya gustado Muchísimo este video No olviden de suscribirse Por mi canal Acá Haciendo click En mi carita Y mi canal de vlogs Acá Haciendo click En esta carita No olviden de ver Mi video anterior Que se los dejo Por acá Y en todas mis redes sociales Que se los dejo En la cajita Tengo más información Tengo Musical.ly Twitter Snapchat E Instagram Gracias por que les haya gustado Muchísimo Muchísimo este video Los amo un montón Mis deleros Queridos Un besito enorme Del tamaño De este cuarto Nos vemos en otro video Bye Los amo